Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Hilo. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo Eva Copa destrozó a Evo Morales. Evo Morales que se ha dado cuenta de algo muy importante, que dentro del MAS hay o existe un movimiento que ya no piensa igual que él. Que piensan que Evo Morales se equivocó y tienen razón, pero a esa diferencia de pensamiento Evo Morales le dice y le llama antievismo. Sí, tan ridículo como suena, tan patético como se escucha, es lo que piensa Evo Morales. Que el antievismo se incrustó en el gobierno y anuncia una especie de purga. Y en esta reunión dijeron que ese antievismo ya está en el gobierno. Por ahora no tienen nombres. Levantaron nombres de algunos viceministros que están con este antievismo. Seguramente compañera, compañero, saben muy bien. Entonces, pues cómo, y al decir la verdad, hay que poner freno a estos hermanos que están equivocados. Pero de dónde viene el dedazo y de dónde viene la llamada renovación. Viene a la derecha. ¿Cómo es posible que alguna de las autoridades nuestras que están dentro del gobierno, pues hablen? Pues están hablando con Evo Morales. Y aunque no sé qué daño les ha hecho a ellos, inclusive algunos que dieron nombres, los compañeros ya se dieron cuenta y empezaron a investigar. Y no hay, si ni siquiera son militantes oficialmente del MAS y PSP, su pretexto de renovación. Bueno, señor Evo Morales, primero, usted pregunta qué daño le hizo al masismo. Y tiene la poca vergüenza de preguntarlo, señor Evo Morales. Usted es el motivo de la derrota rotunda que sufrió el masismo en las elecciones subnacionales. En el balotaje de la segunda vuelta, señor Evo Morales, no quiera quitarse de culpas, no quiera usted achacar a la derecha porque, segundo, el antivismo no existe. Lo que usted llama antivismo es la libertad de pensamiento que todos tienen. Incluso los masistas ya se están dando cuenta que usted es un error político, que usted metió la pata y que, por esa razón, han perdido de manera aplastante. El masismo se está dando cuenta que usted es una lacra dentro del MAS, que piensa que todos deben de tener la misma línea política, que no se deben de equivocar en ningún movimiento que usted comande. Usted cree que el masismo no debe de pensar diferente a lo que usted piensa. Eso es lo que usted denomina antivismo, personas que piensan por su propia cuenta, gente que está despertando, despertando de un pensamiento tan arraigado que tiene usted, que es controlarlo todo, y que cualquiera que piense diferente va para la calle. Eso no es antivismo. Y tercero, deje usted de ser tan cobarde, por favor. Por favor, escuché por allá, me hablaron por acá, mencionaron por ahí, están investigando. Tenga usted un poquito de pantalones, sujétese el cinturón y diga, yo pienso que, o que usted argumenta lo siguiente, no sea pues tan cobarde de decir, me han dicho por acá, los pajaritos, los pajaritos como los de Maduro seguramente. Deje de ser tan cobarde, señores hombres, por favor, por piedad por lo menos. Y bueno, no faltan los perritos fieles de Evo Morales que le sugieren a Evo Morales que purgue una vieja rosca, una vieja política de su entorno. Curioso, me parece curioso cómo le sugieren a Evo Morales purgar a ciertos actores políticos, pero ¿no es Evo Morales parte de los viejos políticos acaso, señor diputado Rolando Cuellar? ¿No es Evo Morales un dinosaurio político también? ¿Por qué no lo purgan? ¿Por qué no lo quieren purgar a él? Ah, porque parece ser que Evo Morales tiene bastante poder ahí. Parece ser que a usted le incomodaría un poco decir, Evo Morales tiene que irse, porque quizás Evo Morales levanta su dedazo que le causa tanto daño al más y lo desechan a usted, ¿no? Capaz a eso le tiene miedo. Y bueno, el cobarde de Evo Morales ahora tiene un motivo para decir, me han dicho por ahí, por allá, me han dicho. Y menciona que sí hará una purga, extirpará a los antievistas del gobierno de Arce. Es decir, cualquier persona que piense diferente a él, que eso no lo tolera Evo Morales, será extirpado del más. Si tú en algún momento dijiste, Evo Morales se equivocó un poquito por acá, Evo Morales levantará su sucio dedazo y te va a sacar afuera del masismo. Evo Morales se equivocó rotundamente en estas subnacionales. Y la culpa recae sobre él, y solo sobre él y aquellos que le han hecho caso. Y esto Evo Morales lo sabe, lo sabe muy bien. Y aquellos que piensan diferente, incluso dentro del más, cosa que él no tolera, a ellos les va a llamar antivistas. Y aquí yo les pregunto, ¿para quién creen que trabajan los guerreros digitales? ¿Para Arce? No, yo no lo creo. ¿Para Choquehuanca? No, tampoco. Yo pienso que los guerreros digitales trabajan para Evo Morales. ¿Por qué? Porque se sirven de los comentarios, de las opiniones de ese mequetrefe ridículo que es Evo Morales, de ese cobarde magnánimo que es Evo Morales, para el día de mañana realizar sus publicaciones. Ah, en horario de oficina, eso sí. Para realizar sus estúpidas y ridículas publicaciones que apoyan al ex dictador Evo Morales y que, por eso yo pienso, porque estas publicaciones son de poco tiempo después de que el cobarde Evo Morales dijera Eva Copa es una traidora. Escúchenlo ustedes mismos. Después de la reunión o del aniversario de Tarija, 15 de abril, por supuesto es un derecho de gobernadores, gobernadores o alcaldes, alcaldesas de la derecha que han ganado, han ido allí invitándose seguramente a participar del aniversario. Pero la tarde de ese día, en un hotel de Tarija, se han reunido con Camacho, Damián Condori, Eva Copa, Montes y otros los que han ido. Una reunión. Los traidores reunidos con Camacho. Quiero que sepa, quiero que sepa el pueblo boliviano, especialmente los movimientos sociales. ¿Por qué? ¿Qué están diciendo algunos? Ah, nosotros, como no nos han tomado en cuenta de más, nos hemos prestado la sigla. Seguimos siendo, seguimos siendo del, del más. ¿Qué es? Falso. Reunido con los golpistas, los traidores. Quiero que sepa la población. Quiero además de eso, renunciar. La gente de Eva Copa, la gente de Manfred, hace dos o tres semanas se han reunido, que planificaron juntos ir a las elecciones del 2025. Ni siquiera están pensando, buena gestión, ya están pensando en 2025. No dicen quién va a ser candidato a presidente o vicepresidente, pero ya juntos. Entonces, confunda a veces a los compañeros de base. No, nosotros seguimos siendo del más. El más no nos ha tomado en cuenta. Que el dedazo de la Evo. Bien, ok. Ustedes se preguntan si Eva Moral, Eva Copa, perdón, tuvo éxito o no. Yo no me lo pregunto. Yo estoy seguro que Eva Copa tuvo éxito en su candidatura. Ganó, ganó. Eso es innegable. La victoria de Eva Copa a Evo Morales le duele muchísimo. ¿Saben por qué? Porque Eva Copa es la vívida imagen de que Evo Morales se equivocó. Eva Copa es el ejemplo perfecto para poder decir Evo Morales, te equivocaste. Y eso le duele. Le arruina el día a Evo Morales. No puede dormir en su cama al ladito de Noemi sabiendo que Eva Copa ganó. Ganó su elección. ganó Eva Copa y ella demuestra que Evo Morales se equivocó. Y eso le duele. Y eso le altera las tetillas a Evo Morales. Por eso le tiene tanto odio. Por eso tanto ataque. Por eso no la va a dejar de molestar. Evo Morales tiende a actuar de esta forma cuando ocurre algo que no le gusta. Atacar y atacar y atacar por más estúpido que sea el ataque. Y lo está haciendo con Eva Copa. Una masista exmasista. Pero eso no le sirve de nada a Evo Morales. No le sirve que sea socialista o de izquierda. A Evo Morales no le sirve porque Eva Copa decidió ir por su propia cuenta. Y para Evo Morales que alguien piense diferente y decida seguir un camino aparte es lo mismo que ser una traidora. Porque no ha demostrado una sola prueba de que Eva Copa realmente se reuniera con alguien y los otros masistas tampoco. Eva Copa le responde pero me hubiera gustado que Eva Copa le responda de una manera un poquito más pues directa digo yo con un video con un audio en una entrevista no lo sé lo podría hacer pero decidió responderle de la siguiente manera señor Evo Morales no mienta el pueblo boliviano tampoco quiere encubrir la derrota de su partido lanzando injurias y falsedades si usted afirma que mi persona se reunió con el señor Camacho presente pruebas y demuestre dónde y a qué hora sostuve dicha reunión. Con valentía de mujer lo desafío a que corrobore sus aseveraciones caso contrario usted quedará como un político mentiroso es decir como lo que siempre fue Evo Morales y así y si de traidores hablamos traidores aquel que huye y deja abandonado e indefenso a su pueblo y yo no podría estar más de acuerdo con ella aunque tengamos diferencia de pensamiento pero bien esta es la respuesta de Eva Coppa y estoy de acuerdo más que nada con la parte final y que le llama a Evo Morales un político mentiroso lamentablemente se dio cuenta cuando ya dejó de pertenecer al masismo la señora Eva Coppa me hubiera gustado que siendo masista le dijera todo esto bien entonces Eva Coppa además de esta publicación de esta respuesta también menciona lo siguiente esto ocurrió el día de ayer Eva Coppa le dice a Evo Morales que está traumado con el tema de los golpes la alcaldesa Eva Coppa afirma este lunes que Evo Morales está traumado con el tema de los golpes después de que el líder del MAS la llamó traidora por supuestamente haber sostenido una reunión con el gobernador electo Luis Fernando Camacho hay mucha paranoia se está formando muchas ideas erróneas en su cabeza porque está traumado con el tema de los golpes así piensa y piensa que cuando va a reunirse alguien de diferentes polos estamos confabulando contra él declaró la autoridad electa y es cierto incluso los proyofrancistas se reúnen o charlan o entablan ciertas reuniones con otros actores políticos cuando la situación ocurre por eso se trata de traidores pero Evo Morales ciertamente tiene un trauma pero no creo que sea un trauma como los golpes está traumado porque le quitaron el dulce de la boca a Evo Morales de ser un eterno dictador como su papá Fidel Castro ¿qué opinan ustedes? por favor déjenme en la caja de comentarios su opinión muchas gracias a los miembros del canal que están apareciendo en pantalla un saludo enorme para aquellos que todavía se quedan hasta el final de los videos aquellos que dejan su comentario que dejan su like por favor suscríbanse si les gustó y compartan el video nos vemos en el siguiente video